Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este vídeo se corresponde con un episodio del podcast que grabé en Málaga, en las J-Pod, junto con Luis del Valle de la Tecnología para Todos, el podcast de ProgramarFacil.com. Ese episodio era en directo y yo lo que quería hacer allí era hacer una pequeña demostración en directo con Scratch para demostrar al público asistente que programar no se come a nadie, que es algo asequible para todo el mundo. La quería basar en Scratch y la idea también era grabarla a modo de screencast para colgar el vídeo en las notas del programa. Allí no pude hacerlo porque en la sala en la que estábamos la potencia de la conexión Wi-Fi no era la suficiente, así que lo que voy a hacer aquí es en riguroso falso directo, pues voy a grabar el vídeo como si estuviera allí y lo voy a colocar. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño programa que además, bueno, para mí tiene su significado histórico porque es el primer programa que hice en mi vida. Es el programa de adivinar el número. Es decir, lo que vamos a hacer es que el gato nos va a proponer una adivinanza, adivina un número entre el 0 y el 100 y nosotros pues lo iremos adivinando. Lo que va a ocurrir aquí es que si nos pasamos por arriba o por abajo, pues nuestro protagonista nos va a decir si nos hemos pasado por arriba o por abajo. Al final de este ejercicio también os voy a demostrar cómo con un pensamiento computacional o entendiendo de alguna forma, dicho de una forma más llana y más sencilla, entendiendo la naturaleza del problema, podemos resolverlo en un máximo de 7 pasos. Bueno, pues para empezar este programa tenemos que colocar un bloque de inicio. En Scratch se llama al comenzar como clon y es este de aquí. Voy a poner un poquito de zoom para que se vea más claro en la ventana de YouTube. Y así, bueno, pues con esto yo cuando le doy al espacio ahora no hace nada porque no tiene más bloques, más instrucciones, pero por aquí empezaría el programa. Lo que yo voy a hacer cuando comience es fijar una variable con un reto que es el número entre 0 y 100. Así que lo que voy a hacer es definir primero una variable aquí que le voy a llamar reto. Este ya es mi reto y tengo aquí una serie de operadores que me permiten fijar valores. Voy a poner aquí fijar reto A y aquí lo que voy a hacer es poner una secuencia que me va a permitir generar un número entre 0 y 100. Si me voy aquí a operadores, perdón, veis que tengo aquí este bloque verde de un número al azar entre 0 y 10. Bueno, aunque este hueco de aquí es cuadrado, cabe igual, ¿vale? Se puede colocar aquí y podemos modificar esto para tener un 100. Lo siguiente que voy a hacer es tener una variable de control para saber si el jugador ha acertado o no. Entonces le voy a llamar acertado, ¿vale? Con esta variable yo lo que voy a hacer es controlar si el juego debe terminar o no. Si yo acertado la fijo a 0 y controlo entre 0 y 1 me valdría, pero aquí también vale texto. Entonces puedo decir que en principio cuando empieza el juego el usuario, el jugador, no ha acertado. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer una repetición en la que voy a estar jugando con el jugador hasta que, bueno, pues digamos que saber si el jugador acierta o no. Entonces aquí voy a poner un bucle de repetir y vamos a poner aquí en los operadores repetir perdonad que este bloque no es, ¿vale? Hay otro bloque, me acabo de acordar ahora, repetir hasta que, ¿vale? El bloque anterior, el que acabo de descartar, me permitía repetir una serie de veces, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es repetir hasta que acertado sea igual así, ¿vale? Este es, vamos a ver, este de aquí, ¿vale? Ahora me voy a los datos y cojo mi variable acertado, ¿vale? Y aquí pongo, sí, repetir hasta que acertado sea igual así. Es decir, si yo cambio el valor de acertado de no así, el programa va a parar, ¿vale? Una vez hecho esto, ya voy a completar el programa por abajo y luego hacemos la repetición. Es decir, lo que voy a programar ahora es qué es lo que tiene que pasar cuando esta persona, el jugador, haya acertado. Y lo único que tiene que pasar es que vamos a detener el programa, ¿vale? Aquí podemos detener todos o detener este programa, otro programa más del objeto, ¿vale? Nos vale con detener todos. Voy a parar esto porque aquí, cada vez que pulsamos aquí, el programa empieza, ¿vale? Aquí podemos ver reto 52, acertado o no. Luego vamos a investigar a ver cómo podemos ocultar esto porque, claro, lógicamente, si eso se ve ahí, pues vamos a tener esto de una forma un poco extraña, ¿vale? Parece que esto era así. Ahí está. Si quitamos acertado y reto, quitamos estas checks, en el escenario ya no se ve, ¿vale? Y esto es lo que nosotros queremos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a preguntar al jugador. Adivina un número entre 0 y 100. Número entre 0 y 100. Y vamos a esperar a que la persona introduzca el número. Cuando una persona introduzca aquí el número, de aquí va, o sea, va a pasar de este bloque azul a lo siguiente. Y ahora, pues vamos a evaluar la respuesta. Sí. ¿Vale? La respuesta es igual a el reto. Vamos a poner esta parte de aquí, que es la que ya sabemos programar. Entonces, pues pasarán cosas. Vamos a ver cómo podemos obtener la respuesta. Esta variable respuesta de aquí aplica a la pregunta de arriba, ¿vale? Es decir, estos dos bloques, preguntar what's your name y esperar y respuesta, forman parte de una misma solución que nos da Scratch para pedir una entrada al usuario y obtener la respuesta, ¿vale? Si la respuesta es igual a reto, entonces, bueno, pues esta persona habrá acertado, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer aquí es, vamos a decirle que ha acertado, que lo teníamos, no, en movimiento, no es, perdón. Esto va a ser, aquí está, decir, has acertado. Vamos a ponerlo ahí durante dos segundos, que es un tiempo suficiente, y vamos a fijar acertado a sí, ¿vale? Entonces aquí, fijar acertado a sí. Hay que tener en cuenta que esto es muy sensible a la ortografía, entonces si abajo ponemos tilde, arriba hemos tenido que poner una tilde. En este caso, ya en el momento que esta persona acierte, va a salir de aquí, de esta zona del sí, esto de si no, no se va a ejecutar, esta condición de salida se va a cumplir y va a salir. El mecanismo del juego lo vamos a simplificar y vamos a hacer que esto no te vuelva a pedir un número, es decir, si quieres volver a jugar tienes que volver a ejecutar todo el programa de golpe. Vale, y aquí en sí no, es cuando le tenemos que dar unas pistas al usuario y tenemos que dar dos pistas, si se ha pasado por arriba o si se ha quedado corto. Para poder hacer esto, tenemos que volver a poner dentro otro bucle, perdón, otro bucle no, otra condición. Esto es lo que se conoce como anidación, ¿vale? Si pasa una cosa, hago esto, si pasa la contraria, pueden haber pasado más cosas, es decir, cuando no tenemos blanco y negro, sino que aquí ya queremos evaluar los tonos de gris, por decirlo así, por hacer una analogía fácil, tenemos que anidar otra sentencia de control. Entonces aquí, si la respuesta, vamos a ver, perdón, dejadme parar esto, vale. Si la respuesta es mayor, perdón, menor, bueno, voy a poner menor porque es el primero que he cogido, ¿vale? La respuesta es menor que el reto, entonces lo que le voy a decir es que se ha quedado corto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner eso. Voy a duplicar esta parte de aquí, duplicar, bueno, me ha salido el menú en cuenca, no pasa nada. Y lo voy a colocar aquí, ¿vale? Entonces aquí es, te has quedado corto. Y fijar acertado, esto lo voy a quitar porque acertado ya está en no, entonces no necesito volverlo a poner, ¿vale? Y aquí ya lo que nos queda por poner es, si ocurre lo contrario, es decir, si no es igual y no es menor es que es mayor, entonces lo que le tenemos que decir es que se ha pasado de largo, ¿vale? O sea que, digamos, sí, se ha quedado, se ha pasado, ¿vale? Se sobreentiende que cuando el jugador lea esto, lo que va a tener que hacer es volver a intentarlo, ¿vale? Bueno, pues ya veis que este programa es sencillito. Scratch está en español, se entiende perfectamente. Se puede adivinar fácilmente qué es lo que hace y vamos a probarlo, ¿vale? Pulso aquí, vemos este a lo amarillo. Me está preguntando, ¿adivina un número entre 0 y 100? Y ahora os voy a demostrar cómo en un máximo de 7 pasos lo resuelvo. Esto siempre se resuelve en un máximo de 7 pasos si primero ponemos la mitad del conjunto entre el que tenemos que hacer pruebas. Es decir, la mitad entre 0 y 100 es 50. ¿Vale? Y no me dice nada. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? A ver, 50. Te has pasado, ¿vale? Adivina el número entre 0 y 100. Como me he pasado, tengo que irme hacia debajo, ¿vale? Es decir, tengo que explorar entre 0 y 49. La mitad es aproximadamente 25, ¿vale? No sé por qué no me funciona la tecla intro. Por eso antes no funcionaba y he tenido que usar el ratón. En el 25 me he quedado corto. Entonces ahora tengo que probar entre el 25 y el 50, ¿vale? La mitad es aproximadamente 37. Me he quedado corto. Entre el 37 y el 50, la mitad es aproximadamente 43. Te has pasado. Entre el 37 y el 43, la mitad es aproximadamente 40. Me he pasado y ya me quedan dos posibilidades, el 38 y el 39. 38. Y me he quedado corto 39. Ya no quedan más posibilidades en toda la partida. Ahí está. ¿Cómo se formula esta solución? Bueno, pues encontrar un número entre 0 y 100 haciendo las divisiones del conjunto. Llega un momento que 100 tiene un máximo número. Es divisible entre 2 un máximo número de veces. Y por ahí está la pista, ¿vale? Os dejo que resolváis vosotros el problema, que lo penséis. Os dejo también con este programa, este estupendo recurso para aprender a programar y hacer pruebas con las que se pueden hacer cosas muy potentes. Y os animo a que, más allá de lo sencillo que os pueda parecer y lo entre comillas poco útil que pueda parecer Scratch, yo os animo a que lo probéis. Es mucho más útil de lo que parece porque con este tipo de cosas, con este tipo de ejemplos tan sencillitos, es como de verdad se aprende a plantear soluciones y resolver problemas de una forma sistemática. Y ahora ya sí que me despido. Hasta luego, hasta el siguiente vídeo. En las notas de este vídeo os voy a dejar también la dirección del blog y la dirección del podcast y cómo os podéis suscribir si os interesan este tipo de temas. Hasta luego.